Es un aumento que se estaba pidiendo para no quedar desfasado con todos los incrementos y todos los aumentos que tenemos de todo en general, no solamente de nuestros insumos, sino aumento de todo lo que es repuesto, combustible, hemos tenido aumento de combustible, aumento de sueldo, de personal, todo se hace, todo una cadena que sí o sí termina en solicitar aumentos. Se hizo una audiencia pública, ahora el día 18, donde se autorizaba o no, de acuerdo a las oposiciones que se hacen públicas, una audiencia del ERCEP y donde quedó autorizado. No tengo bien todavía toda la documentación porque no nos ha llegado aún, pero lo que se estaba pidiendo para audiencia pública era un incremento en el 44 y algo por ciento, que eso se iba a autorizar y bueno, se ha autorizado el 44 pero dividido en dos partes. Los primeros días de diciembre la mitad, o sea el 22 por ciento y el otro incremento, ya nos van a decir también cuándo es, pero estimo que va a ser por allá por enero, una cosa así. Siempre que hay un incremento nos disminuye en la cantidad de pasajeros, o sea la gente se cuida un poco en todo esto, pero ¿qué pasa? En un tiempito se cuida y después ven que al cambiarlo por otro transporte, porque sí o sí tienen que hacer su movimiento, a veces es más costoso el otro transporte que el de colectivo, porque así como se nos aumenta el pasaje, también se incrementa el combustible, se incrementa un montón de cosas y lo que nos cuesta más a nosotros para poder hacer un servicio, le cuesta a los demás también para brindar otro servicio. Cuando hay un aumento, sea de lo que sea, no le cae bien, pero no nos queda otra porque si no, no podemos subsistir. Es como todo, cuando aumentan los demás productos te da bronca, pero es la inflación, no podemos hacer otra manera.